Jumbia y Sabor Vamos a bailar más Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy mojo Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy mojo Ábreme la puerta mamita Que me soy morada Y ya no aguanto más Este aguacero me está congelando Ábreme la puerta mi amor Que me soy morada Y ya no aguanto más Este aguacero me está congelando Sabrosito 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 Sabrositito Sabrosito Y ya no aguanto más Me aparto de ti cariño, pero no me sigas ando linda, ese cariño piquito Si yo ya no te intereso, y ponga cosa en ti soy Dejemos así las cosas cariño, te consentan la razón Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Dejemos así las cosas cariño, te intentas de comprender los sacos de los remedias Si yo ya no te intereso, no creas que por eso yo voy a llorar Dejemos así las cosas cariño, te intentas de comprender los sacos de los remedias Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Un cariño verdadero, solamente lo que quiero sin ninguna condición Me dicen que ya no te sueñe, porque cegas a mi cerebro Me dicen que no salga a verte, porque cegas a mi temor Me dicen que nada te compre, porque cegas a mi dinero Me dicen que no me enamore, porque cegas a mi corazón A mi me gusta casármelo, a mi me gusta casármelo A mi me gusta casármelo, me lo gasto por tu amor Ay, no sé qué voy a hacer con padres y mi mujer Ay, no sé qué voy a hacer con padres y mi mujer Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Se enojó la María Elena, no quiso aguantarme más Quizás ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Quizás ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar Y se fue Ay, se fue No sé por qué, compadre, pero se fue Ay, se fue No sé por qué, compadre, pero se fue Y se fue, no más Ya llegué cantando y bailando Ese ritmo que le gusta a las uñas Yo quisiera que todos ailaran y gritaran con esa bachanga Aunque vengo sufriendo una vera, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Una no hace Una miradita que yo sienta amor Atormentándome Atormentándome Y hoy estoy Aquí amándote Pensaba en ti Pensaba tanto que Creí morir Al no poderte Al no poderte Y ya lo ves Hoy estás aquí conmigo Tú me das, amigo Y yo te doy mi amor Amor, amor Soy tan feliz Soy tan feliz No te manches No me dejes Y me que me quieres Para siempre, amor Eso también Amor, amor Chau, ha Unit Chau, ha Unit Chat Y ay, 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 ay chau, ha品 Gracias por ver el video.